La verdad es que este es un dinosaurio que me acuerdo que fue descubierto el año antepasado, creo que en 2022, no me acuerdo. O sea, no tiene mucho y ya le sacaron una figura. Es muy buen detalle, por eso Curacibur Mattel, muy buen detalle por estar agregando dinosaurios reciénmente descubierto. Creo que me gustaría que hiciera una figura especialmente sobre el Yacapil. Es un dinosaurio que fue recién, obviamente, descubierto, creo que también en el 2023, 2022, no me acuerdo. Así que, el Mapusaurus, el lagarto de tierra, el famoso lagarto de tierra que fue encontrado en Argentina. El Mapusaurus está muy bien hecho. Es una de las mejores figuras que han hecho, de igual manera, este 2024. Pero la verdad es que no sé por qué lo metieron en la línea de Osteori, de Netflix, pero bueno. El Mapusaurus me gusta mucho y tengo mucha emoción por este dinosaurio. Pero la verdad es que tiene un pequeño detallito que es algo que no me gusta. Y lo metieron en la escala de tamaños en los que lo pusieron en una escala gran. No están los más grandes de todos, como el Tiranosaurus, ni el Giganotosaurus, ni nada de eso. Es un dinosaurio de dimensiones grandes, pero no es extra grande como esos otros dinosaurios, como el Tiranosaurio y todo eso. Es el único detalle que no me está gustando. Porque el Mapusaurus, la verdad es que sí es lo bastante grande como para ponerlo a un Tiranosaurio. Pero siento que no se quieren arriesgar a eso porque obviamente las estrellas de las franquicias de Jurassic Park, Jurassic World, siempre han sido los Terópodos. Pues que son los protagonistas como el Tiranosaurio, el Espinosaurio, el Giganotosaurus, que lo incluyeron en esta última de dominio. Y el Indominus Rex. Esos son los cuatro, pues que simplemente que están casi siempre a la misma altura, al mismo tamaño. Y de ahí en más creo que ya no van a meter ningún otro carnívoro que esté del mismo tamaño que no exista dentro de la franquicia de Jurassic World. Y la verdad es que me decepciona un poco eso. Es lo único en sí decepcionante de esta figura, que no lo hicieron más grande. Tengan en cuenta que la reputación del Mapusaurus es una reputación muy grande. Este dinosaurio eran creo que de esos pocos carnívoros gigantes, bueno realmente gigantes, que se aliaban para derrotar saurópodos. Acababan y trabajaban juntos entre manados contra los gigantescos saurópodos argentinosaurus, que es el dinosaurio terrestre o el animal terrestre que pisó la tierra más grande de toda la existencia de este planeta. Y estos carnívoros eran los que le daban casa. Así que me decepciona un poco eso. Por esas razones, de igual manera, pues es uno de mis dinosaurios favoritos. Así que el empaquetado lo tenemos aquí. Ya se los mostré por enfrente, por atrás. Ahora, a este dinosaurio aquí le pusieron que es de un hábitat, parece que de un bosque húmedo, por así decirlo. Aunque yo lo hubiera puesto más para lugares un poco más desérticos, porque pues se me hace como que le combina un poco más. Y además las representaciones que tienen de este terópodo carnívoro gigante, eran pues lugares un poco más secos, por así decirlo. Así que una vez liberándolo de esta seguridad, de esta seguridad tan pobre de la caja, porque no hay nada más que mostrar, así que desacámonos de la caja. Muy bien, Mapusaurus, lagarto de tierra. Ah, la coloración está bien hecha, las proporciones también. Todo en este dinosaurio está muy bien hecho. Madre mía, es que miren, si lo ven de frente, también está muy bonito. Es de esos pocos dinosaurios que se ven bien de todas partes. El modelo de este dinosaurio está muy bien. Creo que estoy viendo por ahí un pequeño detalle, que la verdad es que la cola está un poco corta. A comparación me hubiera gustado que fuera un poco más, cualquier cosa un poco más larga, pero pues no se podía debido al tamaño del modelo que quisieron basar en este dinosaurio. Ok, Mapusaurus, este, a mi opinión personal, está muy bien. Casi 10 de 10, o sea, no tengo casi nada malo que decir, lo malo ya lo... Ok, este creo que es de esos pocos que no tienen esa articulación de aquí de la cola. Es una parte... Ah, no, miren, si lo tienen, me estoy equivocando. Es que casi siempre la articulación la tienen de este punto de aquí. Y ahora este está hasta acá, porque pues obstruiría un poco con la mecánica, que tiene una mecánica que realmente no había visto en ninguna otra figura, en ningún otro dinosaurio. Hasta el momento no sé si tal vez me esté equivocando. Pero tiene esta peculiaridad. La espalda la tiene toda llena de portuberancias, llena de osteodermos, bastante sobresaliente. Y para acabarla tiene este pequeño mecanismo en el cual pues espinas más sobresalientes por aquí. Ah, una libertad creativa que no sé si afecta un poco a la figura, opiniones, no sé, popular, no sé. A mí me da un poco igual, porque igual se pueden ocultar, no siempre están ahí sobreexpuestas. Y se pueden ocultar y sacar. Lo recalcaron mucho porque lo pusieron obviamente de otro color. Pero no sé, a mí personalmente me gusta más como se ve así que con las espinas salidas. Se me hace una característica, pues obviamente que como que es muy despinosaurido eso de ponerle unas espinas más por aquí, hasta en esta parte del lomo. Pero pues personalmente me gusta más. Me agrada el detalle que hayan puesto eso, pero pues la verdad es que siento que no hubiera estado mal si lo hubieran puesto. Eso es una peculiaridad que tiene de originalidad esta figura. El dinosaurio pues obviamente sí está un poco más patón de lo normal. Y lo hace para tener una fuerte conexión entre la plataforma y el dinosaurio. Así que lo hace muy resistente, o sea, no se cae con facilidad. Tiene muy buena, de igual manera pues la postura, pues se me hace muy bien, correcta y acorde. Y a detalles a resaltar es que, por ejemplo, los brazos son de un plástico muy suave. O sea, demasiado suave. Casi podrían ser de goma, no sé. Porque miren, o sea, puedo torcerlos y no todos los terapodos puedo hacer esto. Tiene esta otra peculiaridad, por así decirlo. Es el plástico más suave que tiene creo que en todo el cuerpo, aparte de los dientes, obviamente. Y todo lo demás es de un plástico más duro hasta las patas. También es el mismo plástico duro de esta parte de aquí. Este es un plástico suave, pero no tan suave como las manos. O sea, creo que es el único plástico intermedio. O sea, este es más duro. Este es el que le sigue de medio blando. Y este es el más blando de todos. Tiene esta articulación que es de arriba hacia abajo, arriba hacia abajo. Y esta es solo una sola pieza de aquí, de plástico. No se puede. Esta es otra pieza individual que activa el mecanismo de este dinosaurio. Ok, un detalle que me hubiera gustado tal vez para mejorar este dinosaurio humano. Que la parte del crano sea otra pieza independiente en el cual se pueda abrir. Pero la verdad es que, pues, de igual manera no me molesta ni me disgusta mucho esa decisión. Porque, pues, obviamente tiene este mecanismo de cilindro que puedes hacer. Y además, un punto bueno para mí es que este dinosaurio son de esos pocos también que no tienen sonido. O sea, eso, pues, definitivamente reduce mucho los costos. Y me gustó eso, que no le agregaran sonido. Esa es una opinión bastante personal. Puede hacer esto el increíble me puso. Y que sin convencerme mucho esta clase de mecanismos. Porque como que a veces suele fallar y a veces no, a veces sí, a veces no. No se me hace tan confiable como agregar el típico botón que tenían aquí. O el que algunos tenían por acá. Me gustaban mucho más esos mecanismos donde apretabas un botón aquí. Y podían hacer esto. Eso me gusta un poco. Porque por aquí la verdad es que tratan de innovar y que no se vean repetidos los mismos diseños. Pero ese me hacía más funcional. Así que ahí aplicamos el dicho de que si algo funciona, pues, no tienes que arreglar. Ok, ahora. El cráneo de este dinosaurio es una de las cosas que más me llamó la atención. Obviamente, pues, es un dinosaurio con un cráneo grande. Es un carnívoro grande, la verdad. Bastante robusto, tosco y agresivo. No ves de frente. Se ve muy bien, se ve muy bien. Y un detalle que agradezco, que agradezco muchísimo, la verdad. Es que los dientes ahora se ven filosos de este dinosaurio. Sí se notan como si realmente fueran filosos. Aunque la verdad es que no son tan filosos. O sea, puedes hacer esto y no te duele, la verdad. No pasa nada. Obviamente, si lo aprietas mucho, naturalmente sí te va a doler. Porque obviamente te está pellizcando todo el plástico en sí de la mandíbula de este dinosaurio. Pero la verdad es que por fin encontraron el equilibrio perfecto entre agregantes y esas dentales que se noten realmente filosas, agresivas. O sea, como realmente debieron haber sido de un carnívoro de esta magnitud. Y se ven realmente amenazantes. Y la oposición, sí están separados unos de otros de los dientes. No es como que se vean todos pegados entre uno encima de otro como otros dinosaurios. Que realmente hace que la dentadura de los otros dinosaurios se vean muy mal. Por ejemplo, voy a traer a este. Los dientes que tiene este dinosaurio, pues son como si los hubieran limado. No tienen filo alguno ni nada por el estilo. Y están unificados a la parte del cráneo. O sea, todo esto es un plástico. En cuanto a este dinosaurio, pues obviamente estas piezas dentales, pues son de un plástico muy suave. Creo que yo diría que son de un plástico de igual manera como las garras delanteras de este dinosaurio. Que pueden hacer esto. Es un buen detalle, pero bueno, en fin. Así que definitivamente el cráneo de este dinosaurio es lo que más se lleva la gloria en sí de este dinosaurio. Es de lo mejor, de lo mejor. Mira nada más como la textura que es un poco más rugosa. Como que me recuerda un poco a los lagartos. A los lagartos monitor, al dragón de Komodo. Y las texturas estas más grandes de por aquí. Ya es de 10. Así que el Mapusaurus es una increíble figura que sí o sí debe estar en la colección. Este dinosaurio personalmente, pues quitándole los detalles. De que realmente era uno de mis dinosaurios favoritos. Yo le daría un 9 simplemente porque si lo hubieran hecho un poco más grande tendría el 10 casi perfecto. Pero definitivamente es una muy buena figura. La coloración, que no hablé de la coloración de este dinosaurio. Siento que la atinaron de igual manera. Me hubiera gustado que fuera un poco más de tonos. Un poco más marrones, cafeces, un poco más claro. Así un poco parecido a los tonos de este dinosaurio. Sin el color este, el color cremita. Pero de igual manera siento que no le cayó más la coloración de este dinosaurio. Así que definitivamente es una muy buena figura. Es de lo mejor de lo mejor. En cuestión de dinosaurios en general. Está muy bien hecha. Muy buena postura. Buenas proporciones, texturas, mecánicas. A mí personalmente me convence. Y tiene muchas cosas buenas a favor. El increíble Maposaurus. El lagarto de ti. Así que con esto terminamos la review de este dinosaurio. Yo he sido un pony verdoso. Y estén atentos a los próximos videos que voy a estar subiendo sobre más dinosaurios. Chido, mis vatos locos. Cuídense.